Manowar va a reiniciar su gira The Final Battle. Esta gira se espera que sea en marzo del 2019. En referencia a esto, Manowar dice Estamos trabajando en llevar The Final Battle también a otros países. La apuesta de Manowar sobre esta reiniciación de gira es para intentar llegar a otros países, ya que normalmente esta gira se dio más en Europa. Cada uno de los shows será diferente entre sí. Estos cinco conciertos se basarán en los fans que votaron sus cinco discos favoritos y sus canciones favoritas de cada uno de los discos. Por lo tanto, todo el mundo tendrá la oportunidad de ver, escuchar y tomar parte de esos conciertos finales. Un verdadero y único regalo de despedida a los fans más grandes del mundo. Destaca la banda en su cuenta oficial de Facebook, a lo que también agregan que ya se encuentran hace mucho tiempo trabajando y creando, entre comillas, algo grande y nuevo. Y con respecto a la posibilidad de que vengan a Sudamérica, todavía hay que esperar. Manowar por lo pronto tiene cinco fechas confirmadas para 2019, que son todas en Alemania. Alice in Chains y Judas Priest posiblemente juntos en gira para Sudamérica. Ambas bandas planean una gira conjunta en donde aprovecharán para presentar sus nuevos álbumes en vivo. Al menos eso es lo que dice el medio brasileño The Stack, que afirma que los oriundos de Seattle o los reyes del metal británico aterrizarán por estos lados en octubre. Ambas agrupaciones vendrán presentando novedades. Alice in Chains lanzará en los próximos meses su aún no titulado nuevo álbum de estudio. Mientras que Judas Priest ha cosechado aplausos por su más reciente trabajo de estudio, titulado Firepower. Por lo pronto se habla de alguna que otra fecha cerrada para Brasil y Argentina. O sea, no hay una fecha confirmada, pero sí ya están tildados para venir a estos lugares. En cuanto al resto de los países limítrofes, por ahora habrás que esperar una fecha.